Prepárate en la Academia de Televisión Fotografía y diseño gráfico De modelado y animación 3D En la Academia Bartel Rubio aprenderás Serás profesional De que se aprende, se aprende En la Academia Bartel Rubio aprendes la edición De que se aprende, se aprende Te haces profesional Hasta convertirte en productos De que se aprende, se aprende Aprende edición, efectos especiales Manejos de cámara, iluminación Diseño de personajes y muchos más De que se aprende, se aprende Estudios Bartel Rubio El ABC del producto audiovisual